¿Y qué pasa, panitas? El día de hoy les diré cómo multear a los compañeros en Warzone. ¡Vamos, pues, pues, pues! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Todos hemos pasado por ese momento en el que no sabemos cómo callar a esos sapos. Siempre desde el ámbito del respeto, querido compañero de equipo, así que... No te lo tomes a pecho. Oíste, bossy, turbi, pero decir la solución de una vez no, no te parece. Por supuesto, la o las formas de silenciar a tus compañeros son las siguientes. Así que la primera opción que tenemos para silenciar a los compañeros en el multijugador es abriendo la lista de todos los jugadores y le damos a cuadro. Lo malo es que aquí silenciamos tanto a los compañeros como también a los enemigos. Entonces, es efectivo, pero si quieres escuchar el chat de voz de los enemigos, aquí vas perdiendo. Te voy a enseñar una forma en la que solo muteas a los compañeros. Bien, para esto también solo abres la lista de jugadores y te comienzas a parar sobre el nombre de cada jugador que quieras silenciar. Esto se hace dándole X. Incluso también lo puedes hacer con los enemigos. Pero me imagino que tú vas a querer escuchar el chat de voz de los enemigos. Entonces, solo mutea a tus compañeros. Bueno, ya para el Battle Royale lo que debes hacer es abrir el menú, te vas a canales, luego te metes al pelotón y comienzas a darle X al que quieras silenciar. En la última opción, que dice activar o desactivar voz. Entonces, tú le vas a dar X y ya la desactivas. Si la quieres volver a activar, pues haces el mismo procedimiento. Eso también se puede hacer con cuadro que se haría más rápido. Se activa o se desactiva la voz del compañero. La otra forma para silenciar compañeros en Warzone en Battle Royale es abriendo el mapa. Después le das a la flecha derecha y en cada nombre de compañero, pues le das X para silenciarlo. Y si no, le vuelves a dar X para volverlo a activar. Y yo te recomiendo que mutees a tus compañeros con esta segunda opción. Puesto que con la de canales, a veces se buguea y puede que ya no escuches el chat de voz de los enemigos. Entonces ya sabes, hazlo con esta segunda opción. En DMZ, la única forma para silenciar compañeros es metiéndonos a menú, luego a canal, a pelotón y dándole X a cada uno en activar o desactivar en la última opción. Esto ya lo dije, se puede activar o desactivar. De la forma más rápida sería con cuadro, que también se puede hacer lo mismo, activar o desactivar. Y aunque este tutorial puede ser muy obvio para algunos, me imagino que si estás aquí es porque realmente lo necesitabas. Y si te sirvió el video, entonces por favor dale like, suscríbete y comparte. Recuerda tener pensamientos positivos. Adiós.